No sé si lo sabes pero otra vez es trending topic el Xocas La verdad que debería controlarse un poquito porque le siguen niños también Te paso link de lo que ha pasado Me suda la polla Xocas y tú, déjame de aquí, no me vale Cabrones Hombre, me quieres colar un montón, cabrón Esto era, la puta mierda era esta Vale, un momento, eh Voy a pillar unas diarias, gente No sé, voy a esperar, esperar Me calentaré Un par de dupes, ¿no, gente? Sacamos un par de dupes y ya está, ¿o qué? No me quiero calentar C6, ¿merece la pena? No, creo, ¿no? Vamos a hacer un vistazo a ver si merece la pena, eso primero Vamos a ver Vale Personaje nuevo Este personaje, gente Desde mi punto de vista Va a ser mejor con el paso del tiempo incluso, eh Pensad que lo que hace ahora es que explota los dots de la peña Y haciendo daño, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los personajes de dos son una mierda O sea, no son nada del otro mundo Cuando salgan más 5 estrellas o personajes toros vais a ver, eh Lo digo, eh Vale Vamos a ver Personaje que no necesita ni crítico ni daño crítico Necesita bastante ataque Velocidad bastante Dentro de lo que cabe Y luego Necesitas Necesitas un 28% De acierto de efecto ¿Vale? Para no fallar A la gente que tenga 40% de resistencia Yo no sé si llego a eso Ah, miramos Mira, el equipo que tengo yo es este, gente Esto es una bestia Mira como lo tengo Mira Su equipo lo tengo aquí Este es el equipo que tengo Le tengo con el set suyo Y el otro también ¿Vale? El de ataque ¿Ok? Entonces Las piezas están bien No están mal Podrían ser mejores Estas están mal Velocidad Un poquito de ataque 8% Casi 9% A cierto efecto No está mal Menudo toque de cuenta Que hablas Rayo Un poquito de ataque Velocidad 4 puntitos A cierto 11% No está mal Aquí voy con ataque Crítico Velocidad 6 puntos De putísima madre Ataque Acierto Ataque Está bien Yo creo que es un equipo God O sea, creo que este equipo Es bastante top Tenemos A cierto defecto 22% Más un 10% Que sacamos en ella Más o menos Le tengo el cap Que necesito ¿No? Pero está bien Me gusta Me gusta Buen equipito ¿No? Vale Interesante Tema de lupes Y el Bueno, el cono suyo Ahora lo vemos también Que por cierto Hay un cono Que le ponen Como que es God también Que es este de aquí Es el de 4 estrellas ¿Vale? Que es el que os recomiendo A todo el mundo ¿Vale? Porque la diferencia No es muy grande ¿Vale? Os recomiendo este Yo como soy una puta ballena Pues me la pela ¿No? Pero Mira Vamos a ver El cono Es este Este es Este es El que recomiendan Creo ¿No? Este es ¿No? Si este es Este es Con dupes Obviamente El efecto de ruptura Aumenta en un 16% Y el daño Que haces a los enemigos Afectados por extrocutar O Interperio Aumenta en un 16% ¿Vale? ¿Nos echaste de menos? Es bastante bueno este Ese no es Es este ¿No? ¿Cómo que no es este? Es el que pone aquí ¿Eh? Si es el que sale En todos los de Theorycrafting Y todo ¿Eh gente? El que tiene Es al 16% Este Porque al estado negativo Que tenga el enemigo El daño infligido Aumenta en un 24% Se destaquea 3 veces Pues ponen este ¿Eh? El otro del pelo rojo Este No este no es Yo creo que Es este El bueno Bueno No Yo llevaré El otro A ver cualquiera O sea quiero decir Este está bien también El que queráis Está bien Y el suyo Lo que hace es Te proporciona Mucho ataque O sea Mucho Mucho ataque no El daño Un 24% Y después de cada ataque Sube la velocidad Se destaquea 3 veces Está bastante bien Y luego aparte tiene Cuando el portador Golpea un objetivo Si este no está Afectado por erosión Hay un 100% De afectarlo con erosión Cuando está afectado Por erosión Se considera que también Está afectado por electrocución No está mal Creo que no tienes puestos Los dupes En el blade Ni en el cono Claro No 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 Creo que lo voy a activar En la 1.3 Ya todo Seguramente Aquí no están puestos Los dupes De ninguno Los pondremos Seguramente Todos Vamos con las tiraditas ¿No? Ya te da un dot Más O sea el mejor La Kafka O que padrino El mejor Si está muy rota El mejor equipo Para el personaje Es el siguiente Kafka El champú ¿Vale? Silver Wolf Porque Silver Wolf Te pone un montón de dots ¿Vale? Con el tema De lo del error y tal Y luego un healer Si tenéis a este O el que sea Ese es el mejor equipo ¿Vale? El mejor Si por ejemplo Quieres daño A single target Cambias el champú Y te pones el nuevo Luka Ya estaría Pero ese es el equipo Que tendréis que tener Si no tienes A la Silver Wolf Pues pones otro de dot Que sería el Luka O el otro Ya está Lo vas cambiando ¡Valeo! ¿Ha estado mejor que Silver? No No te fumas un porro No te calientes No No empecéis con los Teoricraft y de cuatro estrellas Silver Wolf es infinitamente mejor No calenté Vaya Que ya me gustan mucho A vosotros las tonterías ¡Eh! ¡Ha salido! Prediction Sale Mami Kafka ¿En serio? No me he fijado ¿Eh? ¡Pap! 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 Padre Se nota que viene de vacaciones Silver Wolf No hasta O si no Serval Que sí Que sí Vosotros vivís En vuestro punto mundo De Yuppie Dejad a mí Que yo sé Lo que tengo que hacer Lo de siempre No va Serval Me pega un tiro La polla Que me digan Que se van por encima O sea Es de coña La otra Que baja las resistencias Y todo En fin No No valió Al ver anuncios Me di cuenta De que no te tiré El brai Toma en la boquita Se viene Vamos cabrón Joder Bien A la primera La puta primera tirada Me voy a dormir A tomar por culo Venga Next Hostia Esto es de coña ¿No? Joder Lo de que Marta Me traiga La La Esta La cucharada De los piriponges ¿Qué cojones es? Vale Vamos a sacar El cono Ya que estamos Gente Vamos a sacar El conito ¿Qué? Va El problema Que yo no la voy a poder Testear del todo bien ¿Sabes gente? Porque no tengo Un equipo De dots Lo intentaré Sacar Pero No lo tengo Entonces Ponerlo Que hay ¿No? O sea He farmeado Mucho Pero no creo Que sea suficiente Dibuchileas Muchas gracias Loquete Ojo Que cabrón Bueno Que te cuento A ver si sale Como me sale El primero Sería Goz Me lo subo Un momentito Ahora doy Los puntitos Ahora Ahora miro A ver Hasta cuánto La puedo subir Que creo que Bastante ¿Quién aplica ¿Quién aplica mucho Dot Pues el Shampo Y el Luca También Los dos Están muy bien No aplican Mucho Mucho Pero es suficiente Y la La que te mete Un montón De dots Es la La Silver World Te mete un montón Un saludo Bueno va a salir Esto Dauble Gema O sea Mete De buffos No 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 De Mete Dos Te mete De buffos Que es lo que necesitas También ¿Cómo se llama El nuevo Cuatro Estrellas? Calla Mundo Un abrazo Gonorrea Eh 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 Predicción Va Espérate que esto es una locura Salió mami Y sale Sale el cono Sale el cono Si no 30 segunditos Va Una cuenta tocada Una polla Todos los puntos Yo los estoy dando ya A ver Uy Uy A ver Uy ¿Crees que caja está más fuerte que Blade Está muy bien Está bien Está bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va Va Dámelo Gente 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 ¿Qué está pasando hoy? Va 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 Movimiento Movimiento Venga 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 No quiero historias Chicos No quiero putas historias Va Vale El equipo que yo llevaría Con ella Sería Ella por supuesto El champú cibernético Que lo tengo para subirlo También lo subiré Y luego La que te cuento Y esta Con esto iríamos bien Vale A ver Vamos a subirla Le ponemos el cono Lo subimos ahora también Le voy a poner el equipo suyo también Todo Fumada Y ahora Miramos de saca unos dupecillos ¿No gente? Que os gustan mucho ¿No? Los dupes Vamos a ver Vale Vamos a coger Todo el equipo del champú ¡Eh! Acabo de trolear Joder ¿Es esto real o qué? Es gilipollas Por cierto A quien le estoy sacando equipo Es la Fuxuan esa No sé todavía Que sed le voy a poner Porque estoy viendo Eh Mucha gente dice Que este va a ser el bueno Full tanque Pero para que pegue bien Porque no pega mal ¿Eh? Yo creo que voy a llegar este ¿Sabes? Full vida La llevaré con full vida Y defensa también Porque es tanque Pero yo creo que llevaré este No la nerfearon Pero sigue estando bien No, no Sigue pegando hostias Como putos panes O sea La he nerfeado Porque está rotísima Pero está bien No está nada mal Sí, sí Que ya sé que la he nerfeado El daño Pero que sigue estando rota O sea En plan Que está muy bien Vale ¿Dónde estamos? Que me centre yo gente Aquí Vamos a ver Aquí está A ver He estado Todas estas vacaciones Farmeando esto Como un hijo de la gran puta O sea Tengo sed para aburrir Y tengo más piezas Si tuviese que cambiar algo De hecho Le he puesto la de ataque Pero tengo hasta Para ponerle de acierto Si necesitase ¿Sabes? Botas de velocidad En principio Mira Tengo esta Que esta sí está bien Pero esta es también Para otro tipo de personaje No para esta Ahí está la cola de ataque Y lo otro ¿Sabes? Aquí Cambiamos esto Y le pongo esto ¿No? El de ataque Rayo Y ataque Vamos a ver Que tal se queda ¿No? A ver que tal se queda Velocidad 136 Pasa Los 130 Me gustaría tener Un poquito más de velocidad Pero bueno Con el este suyo Se va a chetar bastante Piensa que necesitas 134 o más Para cada 6 ciclos Tener un turno extra Cada 6 ¿No gente? Enseña a Blade Blade está Muy perrón Blade le tengo Full ataque ¿Vale? O sea Le tengo Sin botas de velocidad Porque yo lo juego Con esta tía ¿Vale? Lo juego con esta tía Entonces le da turnos Todo el rato Si no lo jugase Con Bronia Le pondría botas De velocidad ¿Vale? Pero como juego con Bronia Y está todo el rato Ciclándole Pues no hace falta Y si no Pues le cambiaré las botas Va con el set tuyo Perdón Con el set de vida Y el de crítico Se pone en 94% De crítico Es una locura Full ciclado Vale Luego ya miraré El tema de velocidades Para ella y tal ¿Sabes? Pocho se Blade Sí, sí Blade Pega unas hostias A este tío Que alucinas De hecho Pego de hostias 80k Por ahí Y no tengo ni un puto dupe Todavía Vale Vamos a centrarnos A ver Vamos a subir la de nivel A la que te cuento La subiremos Y vamos a ver Los talentos También Prioridad de talentos Que debería subirle Creo que era ulti ¿Puede ser? Ahora lo miro Lo tengo apuntado Por ahí Espera Esto me hacía Ah, no, vale Vale No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Ulti y la E Vale Sobre todo el ulti Yo creo, ¿no? Todo full Corona Bueno, tengo unas cuantas Vamos a sintetizar Esto un poco Luego lo subo del todo Tengo mucho para hacer Para no quedarme a cero Por cierto Me tengo que comprar el pase O eso es en el Genshin Bien, lo que te Muchas gracias La 1.3 Pintagoth, ¿eh? Creo que va a ser La versión esa Va a ser la hostia Vale Ya está al 80 Vamos a subir esto ahora Quiero ver Cómo se queda De stats y tal ¿Sabes? Ahora Vamos a ver qué tal ¿Qué es mejor? ¿Tirar la casca o al Genshin? El Genshin está roto O sea He visto vídeos Lo que pasa Que está un poco chetado Más de lo normal He visto vídeos Del nuevo universo simulado ¿Vale? El boss nuevo Del universo simulado Es el más difícil De todo el juego Básicamente O sea Tiene muchísima vida El bicho Pero muchísima vida Y el Dangen este No para de meterle Hostia De 700 Casi de un millón Y no le baja la vida Nada O sea Tiene un montón de vida Loco Pero creo que el Dangen O sea Creo que la 1.3 Es el primer power creep Del juego real Pero tocho Porque Blaze está muy bien Kafka está muy bien Pero El Dangen Está muy por encima Del resto Y la Fuxuan Va a romper el juego O sea Porque hace que Es inmortal Tiene muchas mecánicas Ya lo veréis La Fuxuan Esa es una fumada Dangen tiene cero sentido Los buffs que se meten Pero gasta muchos puntos Ya No, no, no Gasta muchos puntos De la E O sea No es un personaje Para jugarlo con Bronia Ni de coña Por ejemplo Pero Cuidado También te digo No necesita mucho support Ese tío Lo que pega No está escrito El que queda muy abajo Es el Yohuan Ya Yohuan Yohuan la verdad Es que Ahora mismo Deja mucho que desear Con lo que hay Porque para Arias Tienes esta tía Que es la mejor Tienes a Blaze también Que es Jesucristo Entonces Es cierto que el Yohuan Aparte que Tiene un problema Y es que Dependes Del 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 guardián Para hacer daño Y si te stunean O cualquier cosa El tío pierde turno O sea Tiene muchas carencias ¿Sabes? Dangen lo llevas con Dingyu Solucionado Seguramente sí Lo llevaría con ella Pero vamos Es la hostia Jesucristo O sea no Pega demasiado O sea Pega sin el target Pega en área Es una puta fumada Muchas gracias Del mundo Menor que tres Gracias Con la Yukon No Con Yukon También ¿Sabes cuál es el problema De la Yukon? Tiene un problema Muy grande Este personaje El problema De este personaje Que me parece La hostia Es que tienes Que cuadrar El equipo Para ella Quiero decir Es el primer personaje En actuar 150 de velocidad Que está bien Yo creo El siguiente Tiene que ser un DPS Si es otro support O es un tanque O es un healer Pierde el buffo ¿Entiendes? O sea Tú cuando tiras el buffo Tiene dos marcas Entonces Si el siguiente Es esta tía Y el siguiente Es este tío El personaje No vale en el equipo Porque no le llega El buffo A la de carry O sea A la de carry Al DPS Perdón ¿Entendéis? Entonces Ese es el problema Que tiene Me parece la hostia El personaje A ver chicos Yo estoy cuajado ya Yo ahora mismo estoy Que estoy como borracho Las horas que son Para mí Ahora mismo estoy fuera Con el viaje Entonces si se me escapa Una de carry Pues lo coméis Con L6 se arregla Bueno Con L6 se arregla algo Un poco se arregla ¿Sabes? Cuando tiras el ultimate Ganas un buffo ¿Esto qué quiere decir? Que cuando le toque Al DPS el turno Tiras el ulti Y le buffas Está bien Puedes hacerlo ¿Sabes? Con eso lo arreglas Por supuesto Pero no me gusta Lo del ulti tal ¿Sabes? De esa manera Me gustaría que el equipo Fuese más completo Pero bueno Este personaje es la hostia Vale Vamos a poner esto Como va Ah pues esto Ya está Perfecto Tenemos el personaje Ya subido ¿Vale? ¿Pero has pensado Jugar al Baldur's Gate 3? Eh No lo creo O sea Porque no voy a tener tiempo Para pasarme Tengo muchas cosas Vale 3300 de ataque Bastante bien Velocidad 136 Me gustaría 140 Y luego necesitamos Como nuevo padre 28% necesitamos Aquí Tenemos 22 Pero No pasa nada Porque esto va a subir Mucho más ahora Cuando se elimina Un enemigo afectado Por la extracución Recuperas energía Se viene Bueno Probabilidad del pase De que el ulti La técnica O la ataca adicional Del talento Afecte con el También Venga Vale Venga 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 Vamos Al usar el ultimate Los enemigos Pasan de recibir El daño provocado Por el estado De electrocución A recibir daño De todos los estados Negativos De daño Con el tiempo Que tengan Venga 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 Vale A ver Vamos a pillar Bueno Voy a subirle todo Yo creo ¿No? Todo el ataque Me pondré En 3500 Seguramente Si Ves Aquí pillas El acierto Defecto Que necesitaba 8 de estas Necesito 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 66 EHR Para el cono He visto Que era 28 Para la gente Que tiene 40% De resistencias A ver Vamos a echar Esto para atrás Pero bueno Tengo una pechera De acierto O sea Me la puedo poner O sea Si veo que Fallo mucho Tengo Tengo una pechera De acierto La tengo por aquí Creo Y la podemos subir Y la podemos subir O sea No hay problema Por eso Tengo esta Pero juraría Que me saqué una Por aquí Aquí está Esto le puedo meter Aquí un try Si sale ataque Me da algo Efectivamente Chicos Efectivamente La suerte Del streamer Una vez más Bueno No me suenan Mis donaciones Y más sencillas Mis silencias Este es otro Necro En serio Dibuchilean ¿Qué pasa? Ya que es por los Viloquete Pero no sé Por qué No está silenciado Pero por algo ¿No? Vale Vamos a ir Con los rastros Quiero subir Todo Tener todo Subido A cierto defecto Me pongo en 30 Yo creo ¿No? Padre mío Cuando activarás Los dupes Te propongo No activarlos Hasta que Hoy gane Un mundial Hijo de la verdad Coño XDD 40 No está mal No, cállate Igual era 1.3 Me caliento La notificación No está silenciada Vale Vamos a A ver Hemos dicho Gente Que hay que subir El ultimate Lo que más Gente Y luego esto Espera Voy a mirarlo aquí Si lo tengo yo guardado Creo ¿No? A ver Ulti Skill Skill y talento Es lo mismo Vale Ulti No tengo dinero Es raro esto Igual por aquí Hay algo para comprar Vamos a echar un vistazo A ver Gente Tengo 6.000 de estos No sé qué hacer con ellos En plan No sé qué sacar Dupe ¿Sabes? Me saco unas tiradas ¿Cuántas son? 300 tiradas Loco Hostias Igual me pillo unas cuantas ¿No? ¿O qué? ¿No? ¡Eh! Se me ha caído Vale ¿Dónde está esto Gente Ah, el dinero ¿No? Vale Cuidado Que otra vez Compré todo ¿No? Claro No sé si me va a llegar Bueno Hay que hacer más tiradas Vale A ver Es que cuesta mucha pasta Esto Lo de los rasgos Es una puta fumada Lo que cuesta ¿No? ¿A cuánto subo esto Gente? ¿Lo subiréis al máximo? Al 10 ¿No? El ultimate Renta subilo al máximo Yo creo que sí ¿No? Hace daño A todos los enemigos Les electrocuta Y reciben El daño De la electrocución Recibido Está bien ¿No? No 10 a todo No Pero Sí que la quiero subir Bastante El problema Es que no la voy a poder Testear hoy Del todo bien Porque tengo que subir A los otros malitos También ¿Entendéis? Espera Que me quiero quitar Lo azul De en medio Hostia Que trole Acabo de pegar Vale Necesito de esto Bastante ¿No? Bastante ¿Qué cojones? Vale De eso depende Que metan muchos Dots Lo sé Lo sé O sea Necesito un equipo De Dots ¿Sabes? Pero no lo tengo Me tengo que subir A los malitos ¿Sabes? Es el problema Está claro que primero Voy a subir a este Y luego los otros Los subiré con la calma O sea Mi prioridad es subirlos Y hacerme un equipo Con ella Pero quiero prepararme Para 1.3 también Y terminar algunas cositas ¿Sabes? Que tengo pendientes Vale De esto necesitamos También mucho ¿Verdad? De estos necesitas Para subir Todos los talentos Al máximo 130 y pico Que es una puta fumada A ver Tengo 11 cacharras De estas Y tengo Que sacar Tres más Porque me falta El último paso del museo Que pensé que lo había terminado Y no es así Y los dos eventos De ahora ¿Sabes? Si no está mal Y luego el semanal Me he calentado Nivel 10 Me la pela Esto hay que guardárselo Me acabo de pegar Una calentada histórica Se queda así 9, 9, 10 No Esto ya lo subiré Con la calma Que esto no sobra Es que esto no sobra Es lo que hay No sobra Es lo que hay chicos Vale Está bien 40% ¿No está mal? Se ha quedado Goz Se ha quedado bien Hay que subir A este malito Que le estoy sacando Un set también De hecho Lo tengo por aquí Creo Vamos a ver Es la nube pasajera ¿No? ¿O no es la nube esta? Fue un porro En la nube esta ¿Qué coño va a ser esto? Sergio ¿Es el gilipo? ¿Es o qué? Grande padre Gracias por volver tan pronto Me estaba entrando Síndrome de abstinencia Se te ha echado de menos Lo que te jeje goz Jeje goz Vale Está aquí A cierto defecto Le vamos a poner a este tío Botas de velocidad Que ya están subidas Guantes Estos Se los subiré Esto Ataque y acierto Y aquí de segundas ¿Qué le pondríais? Gente Padre no sabía Este talento tuyo Sí Lo he visto antes Sí Lo he visto antes eso Aquí le pondríais ataque En vez de acierto Gente ¿Le pondríais ataque aquí? Yo creo que no Aparte ni tengo Cabrón Es ataque Seguro Todas las ballenas Tenían ataque Ah Ya sé por qué Porque tendrá Le pondrán algún cono Que te dé algo de eso ¿No? O le ponen este También le podría poner El del gafas No me parece malo Depende del cono ¿No? ¿Qué cono le ponéis? El suyo ¿No? Claro Le pondría el suyo ¿No? Claro Si le pongo el suyo Sí Puedo ir a por ataque Entonces Vale Pues bueno Le pondré el suyo Y la pechera Tengo que sacar una En ese caso Habría que sacar una Una suya Claro El problema Que es que Si la pruebo ahora sola No va a hacer nada ¿No? ¿Verdad? El de Silver World De cuatro estrellas ¿Pero por qué me faltan Los doopers de esto? ¿A mí? ¿O los tengo aquí? Ah La intento probar ¿No? Mete igual Sin equipo de Dots Venga La vamos a probar ¿Dónde queréis que la pruebe? ¿En algún boss? ¿La probamos en el boss semanal? ¿Gente? Sin dupe ni nada ¿Eh? Vamos a ver Y además lo tengo que hacer Espérate ¿Dónde está esto? Lo que Espérate ¿Tiene debilidad a este? Sí Lo tiene Mira Vamos a poner El equipo original Para mí sería este ¿A quién podemos poner aquí? ¿Gente? ¿Que le pueda acompañar un poquito? El El Luca también ¿No? Bueno Voy a poner cualquier cosa Esta mismo Mira Esta es 70 Si es por Por testearlo ¿No? No Blade no Gente ¿Cómo te fue en Bali? ¿Te calentaste con una isleña? Nada de loco Sergio Bien Lo que te estuvo Dio Ya ha metido el electrocutar Y es muy rápida Ella Vale 20k Y aún no ha pegado El ostión No está mal Verde Verde Buffo Hostión Pum Pum Vamos a subir el daño 14k No está mal Vamos a tirar el ulti con este Nos interesa el ulti con ella ¿Verdad? ¿Qué es eso que pone aquí? A ver Salía por aquí algo ¿No? Mira Velocidad 162 ¿Eh? Ataque 4000 Loco He visto algo que salía como un 1 ¿No? Mira su velocidad Ya lo he visto Y espérate que aún le queda todavía Vamos a ver Vamos a ver ahora con el ulti Cuando pega ¿No? ¿Me interesa el ulti y gastarlo ya? Igual sé ¿No? 50k Es una locura este personaje O sea Tú piensa Que no tengo ningún personaje Que meta dots ¿Entendéis? O sea Solo con el champú Le metería a lo mejor 70k O sea Piensa que está sola ella O sea Está muy bien O sea Hay que tener más personajes ¿Sabes? Claro, claro O sea Los únicos dos que tiene Son los suyos Que es una mierda O sea Aquí tendría que estar el champú Para meter mucho más ¿Sabes? Entonces Está bien Este sí que está bien Este El tonto El tonto está bien Un ratito ¿Ven? Vale Ahora le vamos a bajar la defensa Con la otra también ¿Sabes? Claro Lo bueno de Kafka Es que a futuro Con otros 5 estrellas A 12 Imagínate Por eso mismo Claro Es ese tema A ver la velocidad que tiene 150 tiene ahora No está mal No está mal No está mal Vale Ahora Haría otra rotación A lo mejor ¿No? O le meto un pepazo ya Mira A ver cuánto pego Le vamos a bajar la defensa Un poco ¿No? Aunque solo tiene un dot ¿Eh? Sí Sí Tengo botas de velocidad Así es Hostias ¿No? No está nada mal ¿Eh? Bajándole la defensa Y el buffo De la otra Piensa que si Si me pongo En plan Cabrón O sea Es que Quitarle las botas De velocidad No va a rentar Nunca En este personaje Le puedo poner Mar de ataque Pero eso Sí que nos rentaría Ya Me parecería De hecho Es una troleada Mamá ¿No? O sea Es que No me quiero ni imaginar Con más gente Es una puta fumada ¿No? Mira 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 Pistolita Pistolita No sé qué Espérate Que tengo que curar A peña Que me muero Que me muero Gente A curar A curar Chicos Que se me muere La peña Coño El ataque básico Hace algo No No Hostia Loco Claro Aquí el problema Es Que no me interesa Oh mira Mira como se pone Se pone full Está El 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 loncha Este El loncha Está roto Loco Vamos Está rotito El hijo de puta Vamos a disparar A esta tía Vale Ya tiene los dos Metidos Se viene Otro opción Ahora Hostia Histórico De hecho Ahora debería pegar menos Porque no voy a gastar El ulti De la De la Tinguan Esta Sabes Pero quiero ver Cuanto pega Si Hostia He perdido el buffo Loco Que troleada Ah bueno Vale 67 Genial Dios Piensa que está pegando En área Pero da igual Es un ostión Está bien O sea José hijo Llevas diciendo Que si fumo Todo el puto Estrea Mim Llevas Spameando Lo más grande No fumo Si bebo Y si que follo Ahora ya soy alguien José Coño Pesao Jeje No El loncha Es Jesucristo El loncha Es demasiado bueno Madre Cien Hostias Que acaba de pasar Que ha pasado Loco Ah bueno Claro Es que tiene bajada La defensa Loco Es verdad Que tiene bajada La defensa Por la otra A ver Por algo Es el mejor DPS Es que La Kafka Es el mejor DPS Ya ya Consult y Break ¿No? 25 cards de follow up No está mal Anda Me han dado esto Por la cara Gente Claro Pensa una cosa Pensad otra cosa Este personaje Mucha gente Lo va a sacar C2 Pero mucho Cuando Kafka Está en el campo De batalla El daño Con el tiempo De todos los aliados Aumenta un 25 Creo que también Ella misma Corregidme si me equivoco Pero creo que también Se aplica a ella O no Sí, no Sí, no Cuando el talento activa Un ataque adicional Hay un 100% De posibilidad De que el daño Con el tiempo Que recibe el objetivo Aumente en un 30 Durante dos turnos Estoy viendo esta fumada Y el C6 El multiplicador De daño De la extracución Que hace La habilidad definitiva La técnica O el ataque adicional Del talento Aumenta en un 156% Va Chicos Hostia No me gustaba El personaje Es que no me gustaba Y le voy a sacar C6 Joder Dios Que troleada Loco Va La verdad Es que está guapísimo Eh Vamos Luca Eso diría un gilipollas Hace 33 meses No follo Me dejó mi novia Me echaron del trabajo Eres un hijo de la grande Se apunta un desgraciado No pasa nada Está bien Me estás viendo aquí A las 11 y media de la noche Tiraditas Por cierto Este personaje Gente Espérate ¿Dónde era esto? F5 ¿No? No F3 ¿Dónde coño Son los putos eventos? Aquí ¿No? Mira a ver Me tengo que sacar esto Una aquí Y otra aquí Este personaje Está guay Lo que pasa que yo Os recomiendo Contra un solo target Yo me pondría este tío ¿Vale? También depende de la debilidad del otro Pero el champú Es mejor para Aria ¿Sabes? Pero el personaje este está guapo O sea Está muy bien el personaje Yo me lo quiero subir De hecho Me estoy haciendo ya El equipo lo tengo casi hecho Ahora lo enseño también Me lo estoy sacando Buenas animaciones y tal Mira, 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 mira Mira el ulti Está guapo el ulti, ¿verdad? Para ser un 4 estrellas Tiene bastante calidad, ¿eh? O sea Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta No está nada mal No pega mal, ¿eh? O sea O sea Piensa que este tío 3.300 Velocidad 140 No está mal, ¿eh? Y el cono Mira cuál tiene Me parece bien este cono Está bastante bien Es muy bueno La cosa es El problema es eso Que no deja de ser un 4 estrellas Pero está bien, ¿sabes? Este es el set suyo Que es el que hay que llevar El daño físico Que aparte sube Cuando pega o le pegan Sube un 5% el ataque Es perfecto para él Es muy bueno Luego le pones este también Tiene cositas Está bien El personaje es bueno Lo que pasa A ver Aquí hay varias cosas interesantes La primera Este banner Es de los mejores del juego ¿Por qué? Porque tienes todo el equipo De la tía aquí metido O sea Te falta el healer Y ya está Y un support O sea Está de puta madre Que a unas malas Si no tienes estos Metes a esta Que no es la mejor opción Pero bueno El banner este es la hostia Es muy bueno El problema Equipar a todos Que te piden un poco lo mismo ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué cono le pongo a Kafka Si soy free to play? A ver Uno de 4 estrellas Tienes varias opciones Tienes Dependiendo de las piezas De tu equipo También ¿Sabes? Tienes Mira Este Que no está nada mal Por cada estado negativo Que tenga el enemigo ¿Vale? Ah mira Este se Por eso decía Que había que llevarla Esta Por eso Por eso Por eso este Es mejor que el suyo O le saca un 3% Por eso lo de Silver Wolf Es que yo había visto Lo de Silver Wolf Ahora lo entendéis Porque al estado negativo Que tenga el enemigo El daño infligido Por el portador Aumenta un 24% De ahí Al tema de Silver Wolf Que te pone muchos debufos ¿Sabes? Un saludo Un saludo Entonces Ahí lo tienes Se puede acumular hasta 3 veces Este efecto También es válido Para el daño con el tiempo ¿Ok? Entonces Ahí lo tienes Si tienes esto Con Silver Wolf Tú piensa que le metes la Q Y le metes 3 debufos ¿Sabes? Entonces Si podéis Ponéis este Si tenéis a Silver Wolf Yo le pondría este Si no Este por ejemplo No está mal ¿Vale? Este lo que pasa Que tiene que tener La reducción de defensa Esto lo puede sacar Con Silver Wolf O con la pela No está mal El suyo Está muy bien También Si lo tenéis Este No me gusta mucho Y si no podéis Ponerle este O este Yo le pondría El del shampoo Que está bien Y así Te quitas un poquito Menos Del 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 acierto De efecto Por ejemplo Y está bien También Este es bueno ¿Sabes? La pregunta es ¿Me interesa a mí Sacar esto? Hostia Igual sé ¿No? Es que El día que rompa El juego Lo voy a romper Muy vasto Lo voy a romper El juego Muy vasto Porque Vosotros no habéis visto El O sea Mi blade No lo habéis visto Mucho en acción Ahora lo enseño De hecho Mira Pero mi blade Pega muchísimo Con dupes No me lo quiero Ni imaginar Es una puta Fumada Mi blade Tengo que pegar No me quiero Ni imaginar Con los dupes Cuando se los ponga Va a ser una puta Paja eso ¿No? Pum ¿Tú piensa Que este tío Ahora mismo Se pone 85% De crítico En el siguiente turno Tiene 93 Creo que es Tengo que pegar La locura También te digo Una cosa Aquí ves Lo buena Que es Kafka Porque Kafka Pegaba muchísimo Y no tenía Casi buffos De soporte Le estaba Buffando La zorra Pero de vez en cuando No siempre Ahora le bajaremos La defensa También Cuando le toque El turno A él Lo vuelo De este equipo Es que como No gasta La E Uf Ahora la voy A reventar El orto Busca un shampoo En amigos Podemos buscarlos Bueno amigos Si no tengo amigos Puedo buscar Algún sampose 92k Tres quitos No está mal ¿Verdad? No está mal Chicos Verás cuando le meta Los dupes Es que voy a doblar El daño Es una locura Y ahora verás Que usted se va a comer Por espabilada Toma Otros 100k Ahí te lo llevas Casi nada ¿No? Y pum La música es God Loco Lo jete Cuidado Eh Que se nos muere La que te cuento Loco Mentira Mira 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 Pum El blade Es una pasada Y es lo que os digo No necesitas botas de velocidad O sea Si juegas con Bronian No la pilléis Es que es troleada O sea Piensa que siempre O sea En el turno de Bronian Le toca a él siempre Ya está Tiene 150 O sea Y le buffa Pum A ver Pues depende Cual sea Cabrón Está guay El de Pokémon Let's Go O sea Pokémon Go He dicho Let's Go Vale Eh ¿A quién le toca? Se viene Por cierto Un poco se habla de este boss Lo currado que está Y lo guapo que está ¿Verdad? Es una locura Verán la hostia Que le va a pegar el blade Es que no tiene ni sentido De hecho ¿Eh? Piensa que A menos vida tenga Más pego también Creo, ¿no? Me fue un porro Mira, 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 mira Espérate Que hay que pegarla Aquí tiene que ser Le he quitado La mitad de vida Gente Y ahora En la guansoteo Se ha hecho Las fases Se le ha hecho El solo Loco No me jodas Se ha quedado Un 7% ¿Qué cojones? Que lo mate este Punto 87k es el amigo También A ver A ver Yo Pienso Que voy a doblar El DPS Cuando le metas Los dupes a todo Doblo el DPS Literal O sea Lo voy a doblar De hecho Tengo demasiado crítico Gente O sea Tú piensas Que tengo 77% De crítico Pero me pongo En un 94 Con el set Gente Con el set Me pongo Con un 94 Por ahí ¿Sabes? Entonces Me parece exagerado Aquí voy a tener Más crítico Incluso ¿Sabes? ¿A cuánto se pone Esto de crítico Gente? Se pone casi En el doble Treinta y pico ¿No? Ponte otro Ornamento No, no Pero si es que El problema Es que mira No, el problema Es que el tío Va muy bien de equipo En general Es la hostia O sea Aquí tú fíjate esto A ver Aquí sería Ponerle vida Quitarle el crítico Y ponerle Daño crítico Claro Es que esto es un puto 11% ¿No? Sería buscarle A ver si encuentro Es este ¿Verdad? No Es este ¿No? Este Vida Puedo intentar Hacer un rol A ver que sale Vida Crítico El problema Es esto Es que son todos Iguales Loco Es que aquí Aquí es que suene La puta flauta Y que salga Daño crítico Nada ¿Ves? Nada Y el otro Pues sería Que sonase La flauta ¿No? ¿No tienes para Cratear ítens? Sí que tengo Pero no lo quiero Gastar en eso Me parece una troleada La gente O sea Me parece una troleada Gastar un ornamento De ataque ¿Sabes? O sea De Perdón De ataque De vida ¿Sabes? Porcentual Prefiero No sé Farmeármelo yo Gente Ya me saldrá ¿Sabes? Mira Cuidado Cuidado aquí ¿Eh? ¿Esto qué coño es? ¿Qué haces aquí? Si se va Un par de rolls Más A daño crítico Mamá Cuidado con esto ¿No? Cuidado con esto A ver Va ¡Pum! De un crítico Lo que juego ¿No? Uno más Este está bien Y este puede estar Muy bien también Vamos a ver Es que por ejemplo Esto está bien ¿Eh? Mira esto No lo quiero petar Esto Y este Tampoco Porque este es Del champú Que va a ir con esto Seguramente ¿Sabes? Voy a ponerle Uno más Solo Lo dejamos aquí De momento A ver Ya es worth it Realmente En plan Cuando tenga los dupes Se lo cambio ¿Vale? Y la única diferencia Que vamos a tener aquí Es que voy a tener Un 200% Ya está Está bien Si no se va Ningún rol ¿Eh? ¿Sabes? Como ya tienes Tampoco Podrías poner Solo los dupes A blaze Y testear Lo haremos No, no, no Pero escucha Escucha Que los dupes De ese tío No son nada malos ¿Eh? Cuando tienes El campo activo Un 20% De ataque Todo el mundo Es una fumada Esto ¿Eh? Es una puta fumada Esto es lo De que curabas O ponías escudo Los enemigos Que se ven afectados Por debilitación Cuando el campo Está activo Reduce el daño Esto es una puta fumada Es una locura Y luego Baja la resistencia De todo el mundo En un 20% Al usar el ultimate Otra puta fumada Los dupes De wild y casca Para mí Son los más tochos Están bastante bien Por cierto ¿Qué tal estaría Wild? Wild no estaría mal En el equipo Tampoco ¿Eh? Porque Haces que la otra Pegue más rápido También O sea Porque le ralentizas Y mete debuffos Si tienes el El cono ese ¿Sabes? No está mal ¿Eh? Vale Un momento Vamos a ver Si alguien tiene Si hay un champú Por ahí de alguien Gente Quiero ver si alguien Tiene un champú Loco ¿Qué es esto? Gente Nivel 70 No hablo pobre ¿Qué es esta mierda? Por favor ¿Hola? ¿Nadie tira el champú ¿O qué? Loco Nah pochito Pocho ¿Eh? Comparéis esto Como lo tengo yo Es durísimo Es durísimo ¿No? Más 12 Hay que espabilar Usa el filtro A ver A ver Es que también Para tener el champú Al 80 Te lo tienes que estar Pasando en grande Para subirlo Yo es que lo voy a subir Porque es un hijo De la gran puta Si no ni lo subo ¿Eh? Lo subo por esta tía ¿Eh? Si no Nadie lo tiene chicos Y con razón Loco Pero y el filtro ¿Se lo pasa por los cojones O qué? Ah que hay que hacerlo Todo el rato No siempre sale lo mismo No hay nadie chicos Vámonos A tiradas Saca esta luca Si A ver A quien subo A luca o al champú No es que el champú Ya tiene el equipo Cuidado 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 Porque este equipo Se lo puedo poner Al otro Cuidado Mira Ataque Vale Este no A ver No tiene ataque porcentual En lo malo Acabo de meterme al Twitch Y ya estás con las monas chinas Para cuando un 2VS2 Padre un besito Pues Ya veremos Este daño físico es bueno Es cojonudo Hola Y le pongo lo del acierto Loco Está mal ¿No? Es perfecto Qué coño Está bien Gachapón Balines Wey Matusales Que no quiero a la asta No quiero a la puta asta De los cojones ¿Te estás enterando? Que no vamos a meter Ese puto bicho Para ya Que no Que se pone A esta tía Y punto Parad No quiero a esa hija De la grandísima puta Vale Va a ir este y punto Ya está Este es la que va a ir Fin de misterio Vosotros Iros con vuestra asta A tomar por culo Dejame vivir chicos En serio Por favor Que no quiero ir a esa tía Coño Pesados sois Joder Los reclaster de los cojones Dejame vivir Hasta que La xianlin Es la xianlin La nueva xianlin ¿O qué? Soy muy pesados ¿Es la xianlin de aquí ¿O qué? ¿O qué? ¿Cuántos dupes saco Gente ¿Un par o qué? Lo dicen solo Porque da ataque Es una puta troleada Eso No sabes la alegría Que me dio Cuando vi que estabas Dándole al hongkai Gracias por siempre Pensar en nuestro bienestar El mejor equipo posible Para Kafka Es Loucha U otro healer Silver wall Champú y Kafka Es que ese es el mejor equipo Saludos compa Y no hay puta discusión Y más si vais a poner El de cuatro estrellas El cono suyo ese Que es ese god Mira Más de cuatro años Pagándole la pensión Al abuelo Y no me da Un simple besito Ojalá te salga Jim por tacaño Jeje Goz Este puto cono La diferencia Es mínima Vale No vamos a hablar De las ballenas Yo soy un puto ballena Me parece muy bien Vale Pero si tienes este Vale La diferencia Con un dupe Del de cinco Es mínima Vale Es una puta miel Es mínima O sea Entonces Tienes que tener a silver wall Con esto Vas a pegar mucho más Ya está Y parad una puta vez Loco En serio por favor Parad Con la hashtag Gente Si pero A ver Que tienes La gente va a tener Más posibilidades De tener dupes A tener otro No te digo que tengan Los cinco dupes Pero con que tengas Un par O tres En total Está bien Sabes Va a estar bien Va a estar a la par No tienes por qué tener Todos los dupes Desde cuatro estrellas Pero tener uno o dos Hay mucha gente que lo tiene Vale No está saliendo Y me voy a tiltear Yo creo ¿No? El Luca está bien Para singletar y edital No está mal Lo que no sé Qué hacer con el cono Suyo Que luego Es que la peña No está entendiendo Una cosa O sea La peña No entiende Que si tienes El cono ese Silver wolf Es mejor Porque pega una O si te pone Tres debufos Y luego aparte El ultimate Baja la defensa En un cuarenta y pico Por ciento Y la gente dice No, mete a pela Pues vale Pues mete a pela Mete a pela Corre O sea Si tienes a silver wolf Y metes a pela Estás pegando una tolada histórica Pero histórica Vamos Estás seguro Vaya Baja la defensa En un cuarenta y tres por ciento Cuarenta y tres por ciento Las hostias que vas a pegar Son monumentales De hecho Hostias Y son tres putos turnos Si no tienes a silver wolf Ahí sí Si no tienes a silver wolf Tienes otras opciones Hasta Mañana Puedes meter a pela Por ejemplo Para bajar la defensa Ahí ya Tiene más opciones Pero si tienes a silver wolf Y no la pones Estás troleando Te lo aseguro Eh Venga A silver wolf Le viene bien el set nuevo Bueno ¿Cuál? ¿De velocidad? No está mal Silver wolf Tiene muchas opciones A la hora del set O sea Yo le tengo con ruptura Porque con el ulti Lo suelo utilizar bastante Y bajo un sesenta y ocho De velocidad Cuando lo utilizo con ella Me da esa ruptura Porque es un set que es viable Y está bien Pero puedes hacerla más Que haga más daño ella Con Con el de cuántico Puedes llevarle con el de La velocidad también Lo puedes llevar O sea Tiene muchas opciones El personaje También depende del estilo Las edades que tengas y tal Está guay Las cuatro pistas del último set No la aprovecha No mucho Pero No está mal O sea Lo puedes jugar Si quieres Estamos hablando del de velocidad Decían ¿No? Que lo tengo que tener yo por aquí Lo tengo con esta ¿No? Cuando el portador usa La definitiva No, esta no le vale Verdad No le vale No le vale No, no le vale esto No, ese no le vale una mierda Me he confundido yo Pensaba que era Me he confundido yo con el otro Con el de velocidad ¿No? El otro de velocidad No, ese no vale para ella Me estoy quedando sin gemas ¿No sale o qué? La tía ya ¿O qué pasa? ¿Eso es en 3D o qué? A ver Si tienes champú Tienes Kafka, champú, loli, hook No tengo silver ni loucha Pero que loli, la healer A ver Tú piensa que En toda composición de equipo Depende del contenido que hagas Vas a necesitar O un tanque O un healer ¿Vale? Si no Va a ser puro el NG Que se te muera la gente Ya El boss semanal Si no tienes un healer Te mueres Pero instantáneo Ya he visto las fuertes que pega Entonces, si no tienes healer Necesitas un tanque En este caso el guepardo Si lo tienes Por ejemplo Hay que sanear Voy a sanear de un puñetazo también ¿A este paso o qué? Bien Ya, ya Pero es que esto Es de coña, ¿no? Pam, pam, pam Grande padre Un saludo Un saludito No quiero historias, ¿eh? No las quiero, ¿eh? No quiero jimeco ni nada, ¿eh? Va, en serio Qué susto Hostia Si sal... No No va a salir, ¿eh? ¿Crees que me puede salir En una tirada Casi el banner completo? Un equipo entero Es dudoso, ¿eh? Esto, ¿eh? Es raro, ¿eh? Kafka y los dos de dots Rarete, ¿eh? Cuidado Era raro ¡Es que era raro! ¡Joder! Estaba claro que no podía ser eso Joder Loco Estaba claro que no podía ser, coño ¿Cuántos dupes tengo de esta hija de puta? Tres ya tengo Qué grande la mona impostor Owochat Bueno, todo el lado histórico Se va a sanear, ¿eh? Un par de saneitos rápidos Los puntos del cono No los he dado Los di, ¿no? Ah, no Bueno Estamos sacando dupes Ya que te cuento, ¿eh? Pero se está haciendo esto Muy duro Vale Ahora os voy a comentar una cosa Hay que hacer cambios Ahora ¿Por qué no suben los seis Dolón de Dronia? No estoy subiendo dupes de nadie De cinco estrellas todavía Y tengo muchos con seis dupes Pero Estamos aguantando un poquito, ¿eh? Va, va, va Se viene Bueno, ahora sabemos que toca Cuidado Van a salir dos y no la pela, ¿eh? No, no, es que van a salir dos, ¿eh? Tengo un presentimiento, ¿eh? Vale Bien En la 1.3 ¿Cuándo sale la 1.3? En la 1.3 rompemos el juego O sea, vamos a activar todos los dupes de todos O sea, se viene De este no saque dupes aquí, ¿no? Hombre, no jodas No creo, ¿no? ¿Fue un porro aquí? No, bueno Dupes de este Los seis Esta no le saque dupes Ah, sí, dos Es raro, ¿no? Que no saque yo dupes Esta le sacaremos los seis Este no hay dupes Esta hay seis dupes Y la sele, cuidado, ¿eh? Que la sele con dupes Pega hostias como panes Esta tía es goce, ¿eh? Lo que no tiene dupes es esto, ¿no? No le saque dupes del cacharro Hmm, raro, ¿no? Dupes aquí Aquí sí que hay dupes, cabrón Ah, no, espérate un momento ¿Un momento? Ah, por favor Dupes aquí, dupes aquí también Los seis Y ya está No hay más O sea, a ver Puede haber dupes por aquí, quizá Esta tía tiene dupes también Tres, ¿sabes? Pero eso ya es secundario Blaise Blaise es seis Es el más fuerte del juego, se supone Sí Y Kafka está cerquita, ¿eh? Kafka está cerquita también De hecho A un target Con seis dupes La que más pega es Kafka, ¿no? Creo O sea A varios targets Creo que es Blade Pero por poco también, ¿eh? La 1.3 se viene Vamos a romper el puto juego Si está cojones ya He aguantado demasiado, ¿eh? Demasiado he aguantado, ¿eh? Siendo aquí Semi-free to play, gente Vale, no hay movidas de estas A ver, ¿qué hago? ¿En qué gastaréis los seis mil estos? ¿Sacaréis dupes de algo de estos, gente? ¿De algún cono que esté chulo? ¿O me caliento? Son trescientas tiradas, ¿eh? Son muchas, ¿eh? El de Bronia era God, ¿no? A ver, porque espérate Porque el de Bronia Tengo yo dupes sin querer también Claro Sin querer evitarlo, ¿no? Dos dupes ¿Cuántos son al máximo? ¿Cuánto es el máximo? Sería dos, tres Faltarían dos Puedo comprar dos A ver, puedo no comprarlos Por si salen en el camino, pero ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir Vamos a hacer unas tiradillas, mira Ciento sesenta tiradas Y me la pela, ¿no? Se viene Joder, Lucas ¿Cuántos dupes tienes ya, hijo? Ya está bien Deja de salir, coño Hay que sanear, ¿eh? No, no hay que sanear Hay que salir de aquí Que esto está agafado, coño El cono del guepardo También es God ¿Dónde está la prota, gente? Un dupe Es bueno también, ¿eh? Bastante, de hecho Ya veré qué hago con Con el cono, ¿no? ¿O qué? Eh, ahora sí, ¿no? Tiene Gente, creo que le voy a sacar un dupe Me voy a ir, ¿eh? Estoy reventado, loco Necesito dormir, ¿eh? Necesito descansar, chicos Estoy reventado Y el próximo día Hacemos las tiradas, ¿vale? Estoy cansado, en verdad Y mañana ya le damos bien Hacemos mañana lo de las cartas de Pokémon Y otras cositas ¿Cuántos dupes tengo? Mira, tengo un par Sí, lo dejamos aquí Y mañana o cuando sea Le damos, ¿vale? Estoy teniendo de dormir Además, me noto La garganta reventada, ¿sabes? Y me la estoy forzando mucho Y no hace falta Mañana estamos a tope, ¿sabes? Sí, voy a descansar Que ha sido una paliza el viaje, gente Ha sido 15 horas Llevo desde las 5 de la mañana en pie Y... Coño, pues estoy cansado un poco, ¿sabes? Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta Y mañana ya le damos cañita, ¿sabes? Mañana estamos Abrimos con Pokémon Con las cajas Y ya luego vemos que jugamos, ¿no? Me perdí las dos primeras horas La cantar, que es lo que sea Espero que tuvieras buenas vacaciones Se te echaba de menos Un saludo Un saludo Mañana podemos abrir Con un poquito de chatting Hacemos las cajas de Pokémon Las abrimos y tal Y después A la noche Cuando vaya entrando la noche Dark and Darker Y de madrugada podemos jugar Al Honkai o lo que sea O un Genshin Ya vemos, ¿no? Chicos Nos vemos mañana Espero descansar bien ¿Vale? Si descanso bien Y no tal Mañana Después de comer Estaré por aquí ¿Vale? Si por lo que sea no Pues más tarde Pero la idea es Después de comer abrir Gracias por estar ahí, chicos Gracias por Estar aquí a la vuelta De mis vacaciones Se os quiere mucho Gracias por estar Y nos vemos mañana Hasta mañana, chicos Chao, chao Adiós, bye, bye Bye